Como todos los años, estamos exponiendo ante la comunidad todos los trabajos de las distintas especialidades y oficios que tiene el S.O.C. número 3. Es el local de la ciudad de la ciudad de Guadalupe, y entre los oficios de la comunidad que podemos visitar, tenemos el interior de la esquina, tenemos el montador electricista, tenemos la soldadora, por haber perdido y dependido, también tenemos el secretariado jurídico, secretariado de negocio contado, pero dos divisiones, tenemos el posible, tenemos la construcción de un momento de añadir, que también es polvo, hemos sumado nuestra institución en las escuelas robóticas también, y también robóticas también no están acá presentes, también tenemos otra especialidad que es operador de PC para la administración, también tenemos arte de operación, dos grupos de arte de operación, uno más el que hace lo artístico, otro más el que hace la decoración, también tenemos las instituciones en el periodo de gas, en la mayoría, el par, pero uno primero es el sector secundario, también tenemos otra especialidad, que ellos no, entonces nosotros ahora en cuanto a nosotros, y que después la llama, cuando yo me metía, yo me iba a hacer un breve paso, no le digo un descanso de un breve paso para los demás que me queramos confeccionar, para ellas o para su hijo, también la parte de sanitario, después de instalación de sanitario, Y luego de todo quinta días se pone dentro de lo que está, uno es la parte de la volatilidad que se refiere a la terminación, mueve el exilio, y el otro va a bajar a la habitación. Lo mismo que se ve con la información de otro domicilio era que en el volatilista tiene la parte de la volatilidad electricista, pero con una electricidad monopausica y la otra electricista. Sí, sí. Él era un gran金 de hydro, aunque hay que囲ir la gente para trabajar, además de todo eso engalarán nuestro pieza y la presencia de los médicos, los beneficios del beneficio. Sí, sólo fue comentado también una invitación de un corazón que había intervastado por algunos médicos. Cosín expone también el adiós con unos platos de economía que recudimos el periodismo americitar que es excelente. Uno de los pueblos de este tipo de área como su periodismo americitar y que ha visitado que es como para la gente sube y es lo que viene, pero también está muy tradicional, robométrica, como reparación de la ropa, reparación de cocina, alarma, camas de seguridad, y hemos presentado algunos proyectos hoy en el Concilio de Educación y estamos quedando que nos apoyen, porque son cosas necesarias hoy en México y son de mucha utilidad. Y me siento pensando que la gente, que actúa en estas pruebas, que siente que quiere superarse. Y en algunas casas, a mí es un buen número de gente que a veces quiere acompañar la noticia para poder ampliar el sistema más en la rodilla. Entonces, tiene que tener noticia para eso. Uno de ellos, al lado, por lo menos, interrumpiría a un lado, que es muy difícil, hay mucha una competencia en el caso. No hay poca mano, por lo menos, en definitiva. Entonces, hay que saber darle noticia para poder algo de respaldar. Y nosotros, sin intención, hay mucha gente que ellos pueden defenderse, las cuentas puedan tenerse en la vida. Nosotros somos una espera pública que, por eso es pública, es un poquito agradable a la espera pública que nosotros, que se entiende desde nuestro comienzo de que sea una excelente calidad. Y en este también está. Están las precios en Nueva York, con un año 17-30 a 19-30, el cambio Suiza y el super-40, que sería el pleno corazón de un barrio general. Los requisitos trabajadores, porque alguien ahí nosotros lo pedimos a cortar, a quien lo pueda hacer un cierto, pero voluntario, no es obligatorio. Y a veces, si no puede y quiere hacer un trabajo en contestación a eso, o sea, de interrumpir en la escuela, también a su país. Empezando, normalmente, como todas las escuelas. Tenemos un excelente nivel académico, excelente nivel académico. Será, tal vez, cuando hacemos una reunión, en la institución de hoy, conversamos, a ver, es un problema que el interior que involucraron, atrae a los clientes. Tendieron equipamiento, gracias al plan de prueba. No tenemos a todas, a todos los que dicen y a todas, en especialidad, debidamente equipados. Así que, no es que contamos, no es que detenemos. Y el señor, no se va a pasar el corazón. Inicialmente, del lugar, el trabajo único alumno era de 140, pero fue así, pero, aunque alguno después también sabía, no era la sensibilidad, también alguno dejaron de venir. Pero en esta sala, nosotros siempre me llamábamos, a ver, me interesamos, cuál es el problema, que tienen ellos, generalmente les van a tomar un trabajo y les han de venir. Porque la necesidad es muy grande, no sé. Y a algunos, ya que no son muy grandes, pero con toda la familia, entonces ya les queda muy trasmalo. No sé, que eso, tratar de mantenerlo, siempre, es un buen nombre de los alumnos. El plato que se le da, tal vez, agradable, es muy bien picario, de respeto. No tenemos ninguna de esas realesas, que para nosotros es una realesas, de, uy, que seguro que se aprovecha o falta de respeto, de educación. Nada, 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 nada. Lo pueden comprobar y preguntar a todos los alumnos que están presentes. Acá se dice, ¿qué estamos atrás? No, 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 no. No es cierto. Es cierto, es cierto. Todas las de los alumnos. Pero por qué tienen una cara de horario. Esto todo el estilo de lima hace, hace mañana, ¿de acuerdo? Al tiempo que entregan cada uno de las uñas y les tiramos a la sala de las que recorran de cada año. Para insinuces, es porque copia del DMI, y lo que decía, y las otras condiciones eran las que yo les estaba comentando recientemente, no son todos los días, son días y segunda y otra carga horaria que tiene. Entonces, hay cursos homologados, porque no quiere decir que valen todas las bolitas rutinas, y hay cursos que tienen validez pro jurisdiccional. Tenemos de los dos. Cada vez optamos de aprender a la hermana de la Universidad Académica para que la satisfacción, el interés, la necesidad...